Séptimo día, el séptimo día de cuarentena Amo a Piazzolla Hice una página en Facebook que llamo Amo a Piazzolla Así que si les gusta Piazzolla, pónganlo un me gusta Pero siempre trato de hacerlo de mi manera Y esta letra, esta canción es Imagínense los que están en otros países en este momento Querrán estar acá De Ledia Blaski, Sestor Piazzolla Siempre se vuelve Buenos Aires, siempre Esta ciudad está embrujada sin saber Con el hechizo cautivante de volver No sé si es para bien, no sé si es para mal volver Tiene la magia de un ritual Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después La cosa que se di, la vida que se fue Llegué, llegué y casi estoy a punto de partir Sintiendo que me voy O es así, o algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer, profética y fatal Pidiendo el sacrificio hasta el final Pero también tiene otra voz, tiene otra piel Y el objeto abierto de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano fraternal Y el rostro del amor en cada umbral Ya sé que no es casual haber nacido aquí Y ser un poco así, triste y sentimental Yo sé que no es casual que un fuelle por los dos Nos canta el funeral para decir adiós Decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser Si siempre y siempre sos una razón para volver Siempre se vuelvo a Buenos Aires a buscar Esa manera melancólica de amar Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir En cuerpo de nostalgia casi a punto Casi a punto, hay de morir Casi a punto, hay de morir